Bien pequeño, desde que nosotros tenemos uso de razón, es la ilusión de él y pone todas sus fuerzas en sacar esto adelante. Ahora Pablo, te haré otra pregunta, pero primero Borja, cuando habla con su hermano, con el presidente del Principado, ¿le incide en algo? ¿Le dice hay que sacar esto adelante? Bueno, alguna opinión sí que tengo cuando eso y le hablo, pero bueno, a ver, después toma decisiones que considero, pero sí que somos muy críticos cuando eso, ¿eh? Bueno, si vemos que algo no nos convence del todo, pues le decimos, oye, siempre hay mucho debate con eso, pero bueno. Bueno, y Pablo, que es el padre de las sobrinas del presidente, que las menciona mucho, ¿cuántos años fuera de Asturias? Ocho años llevamos fuera de Asturias, hasta el día de ayer, que como te comento, hemos vuelto o estamos volviendo, pero ocho años ya llevamos en Málaga, en Andalucía, una tierra que nos acogió maravillosamente, pero se echa mucho de menos nuestra tierra. Dedicado al sector energético, quizás su vuelta sea un ejemplo de la oportunidad que tiene Asturias en este sector. Correcto. Asturias es una comunidad autónoma por explotar totalmente en el sector energético, está cada vez avanzando más a nivel de profesionalización de energías verdes y demás, y es una oportunidad totalmente. Habla como su hermano usted. Sí, somos muy críticos. Bueno, ¿ha tenido oportunidad de ya darle un abrazo al presidente? Aún no todavía, ahí está saludando a gente y no... Supongo que tendrá ganas, les vamos a dejar. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día.